eh eh querido Carlos, el plan escrito con índice tipo libro también lo tenemos, pero tenemos muy acertadamente, tú dices, la suma de una serie de políticas, pero se compone no solo de políticas, son políticas, planes específicos, y operativos específicos, operativos que también hemos llamado operativos Fénix. Esto es un plan ambicioso, ¿Por qué? Porque tiene la fase de prevención, que la estamos trabajando durísimo, la la fase de prevención, incluso de la mano del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, para irradiar todo con la cultura de la legalidad, tenemos una fase de contención que desafortunadamente, y eso sí lo digo con todas sus letras, desafortunadamente, ese periodo esencial no se hizo nada por el país, es algo que en lo personal me pone mal, porque creció muchísimo la delincuencia organizada, y tenemos la etapa de reacción, no es que es una trasota, esto es un trabajo simultáneo, en la etapa de reacción están actuando los bloques de seguridad con los operativos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y yo te agradezco, Carlos, ese ese reconocimiento que haces a lo que significa en la historia de vida de una persona que nunca ha estado metida en política, meterse en esto a tratarlo, no solo de entenderlo, de vivir un espacio de la personal inseguridad, y también de tratar de asimilar a veces la agresión ciudadana, que por su desesperación, que también le entiendo, y que lo digo con todo el amor del mundo, le lanza a uno todas las historias del pasado queriendo resultados de un día para otro. Estamos en una crisis económica, pero estamos luchando tanto por el tema económico, como por el tema de seguridad, a conciencia, a conciencia, y lo digo a conciencia, porque estamos trabajando por esa reacción, de hecho, ayer el presidente nos decía, no quiero un solo militar en los cuarteles, hemos luchado por la transformación del artículo ciento cincuenta y ocho constitucional, pero también somos personas del del mundo del derecho, como lo eres tú, y también queremos que las cosas se hagan de una manera correcta en lo jurídico, y entonces tenemos el tema de que no puedo llegar y patear la puerta y hacer un allanamiento si no tengo una orden, si no tengo una investigación bien articulada para poder sacar a la persona que ha delinquido, esto es complejo.